Música Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes pronto pasará temblor Música Allá está el borde, quedarte no sigas más Después no hay donde, un sitio para escapar Música Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre, prefiere partir de allí Quedo en el medio, a donde lo llevarán Cielo o infierno, buscando por su lugar Música 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 Música